El máximo de ruido permitido por la Organización Mundial de la Salud es de 70 decibeles, pero Guayaquil alcanza los 90, según el representante de la Fundación Médica contra el Ruido. Ya es un ruido tóxico y dañino para la salud. El tráfico intenso, sumado al abuso del claxon, llega incluso a los 100 decibeles. Y ahorita ando con dolor de cabeza, por el ruido. Vale estar en la casa porque no se soporta. Se atura una la mente mucho, mucha bulla, mucho ruido. Y a la mezcla excesiva de bulla es lo que a diario nos exponemos los ciudadanos cuando transitamos por las diferentes zonas de la ciudad, en especial por el centro y la bahía. No es agua y agua y agua y eso ya afecta a los tímpanos por el oído. ¿Cómo que se pone nervioso uno? Yo quiero salir ya. Es que me hace ch... los oídos, tanto ruido que se escucha aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de estar expuestos prolongadamente a la bulla? Aún no lo deja sordo. Yo ya tengo esa enfermedad que me chilla la cabeza. Por ejemplo, aquí en esta bulla yo no puedo oír nada. Se me confunden la voz con la suya y la dos más. Lógico que va a causar un trauma acústico, que a lo largo va a traer una pérdida auditiva. Cuando ya es grave es irreversible. Existe ya un deterioro a nivel interno y ahí nomás la única ayuda es la ayuda de los audífonos. El ruido además podría causar hasta 100 enfermedades. Trastornos cardiovasculares, trastornos digestivos, estrés. Y el estrés, por ejemplo, en la mujer puede producir trastornos en su menstruación, trastornos en su ovulación. Y eso a su vez se traduce por problemas de esterilidad infernal. Ahí la importancia de tomar precauciones. Primero, no pasar mucho tiempo en ese lugar. Y si uno está expuesto a río metal, usar la debida protección. Existen tapones, existen los auriculares. Es importante que todos colaboremos por nuestro propio bienestar. ¿Le va a bajar el volumen? Ya, ya le va. Gracias. Informó Rosalena Vázquez.